El hockey sobre hielo es uno de los deportes más rápidos del mundo. Es emocionante, es físico, pero a veces es difícil de entender. Por lo tanto, hoy vamos a arreglar eso y aprenderemos las reglas básicas de hockey. Hay variaciones pequeñas en las reglas de cada liga, pero el objetivo de este video es enfarcarnos en las reglas de la NHL. Esto es Hockey Basket. Un partido de hockey consiste en tres periodos de 20 minutos. Obviamente, el objetivo de juego es poner el disco, o el puck, en inglés, en la portería y al igual que en el fútbol, todo el puck tiene que cruzar la línea. La manera principal de mover el puck es con el ptero. Sin embargo, puedes patearlo siempre y cuando no lo pateas directamente en la portería. También puedes usar las manos para arreglarlo y ponerlo de nuevo en el hielo. Hay cinco jugadores de cada equipo en el hielo, además los dos porteros. Hay tres delanteros, un centro y dos extremos, o wingers, y dos defensores. En cualquier momento del partido, los dos equipos pueden hacer cambios cuantas veces quieran. Cuando uno de los árbitros pide un penal por algo como tropiezo o un palo alto, el jugador penalizado debe estar sentado delante dos minutos en el panquillo de penal. Durante estos dos minutos, su equipo debe jugar sin un jugador. Cinco contra cuatro. Si el equipo comete otro penal durante estos dos minutos, tienen que jugar sin otro jugador. Cinco contra tres. Pero tres es el mínimo. Más penales solo añadiría más tiempo. Estos casos se llaman power play y penalty kill. Power play para el equipo que tiene más jugadores. Y penalty kill para el equipo que está tratando de evitar o kill el penal. Si el partido está empezado después de tres periodos, pasa a tiempo extra de cinco minutos. Tres contra tres. El primer equipo en marcar, gana. Si después del tiempo extra, ninguno de los dos equipos ha marcado, como en el fútbol, pasan a los penales. Hay tres rondas para por fin decidir un ganador. En los eliminadores, o playoffs, no hay penales. Solo hay más periodos de veinte minutos cinco contra cinco hasta alguien marque. Esto puede crear algunos partidos larguísimos. Una pista de hockey es de doscientos por ochenta y cinco pies. Lo primero que debemos aprender son los círculos sobre hielo y qué significan. Los círculos existen para los face-offs, que son la forma en que los árbitros comienzan el juego después de parar. Hay nueve puntos de face-off en total. Las siguientes son las líneas. Las más importantes son las líneas azules. Están dividiendo el hielo en tres zonas. Una ofensiva, una defensiva, y entre los dos, una neutral. Las líneas azules son importantes porque, al igual que en fútbol, el hockey tiene una regla de fuera de juego, o el offside. Pero a diferencia del fútbol, donde las líneas de offside se muevan, en el hockey, las líneas de offside están siempre en el mismo lugar. E incluso se pueden ver a simple vista. En el hockey, la regla de offside es simple. El puck tiene que cruzar la línea antes de cualquier jugador del equipo de ataque. Todos los jugadores del ataque tienen que tener al menos un patín en la zona neutral después del puck entrar. Si el equipo entra en la zona, y luego el disco sale de la zona, todos los jugadores del equipo de ataque tienen que salir de la zona antes de que puedan entrar de nuevo. La línea roja es importante en la regla de icing. El icing es la regla en la que un jugador no puede tirar el puck detrás de la línea roja hasta el otro extremo del hielo. Específicamente, la línea de gol fuera del gol. Si lo hace, y el puck cruza la línea del puck, se parará el juego. El faceoff estará en la zona del equipo en el factor, y ese equipo no podrá hacer cambios. Esto es para evitar que el partido se convertiría en un abierto juego de pases de ida y vuelta. Pero recuerda, la regla de icing no tiene efecto cuando un equipo está evitando un final. La última cosa que vamos a hablar son los trapecios. Los trapecios marcan donde los porteros pueden tocar el puck detrás de la portería. Aunque no es común para los porteros jugar el puck en las esquinas, la NHL hizo esta regla en 2005 porque algunos porteros como Martin Brodeur y Marty Turco podían jugar el puck tan bueno. De hecho, demasiado bueno en los O's de la liga que estaba tratando de promover masa ofensiva. Bueno, eso es todo. Hay unos detalles pequeños que regresaremos en nuestros videos, pero por ahora al menos están listos para ver un partido de hockey y entender la mayoría que pasa. Muchísimas gracias por ver este video y si a ustedes les gustó y quieren aprender más sobre el hockey, visiten Hockey Fácil, donde hago videos sobre las cosas de hockey, todo en español.